Es importante mencionar que el Partido Verde aún no ha firmado el convenio de coalición para la elección de la gubernatura de Chiapas. Aunque Manuel Velasco Cuello aseguró que el Partido Verde Ecologista de México está comprometido con el proyecto de transformación que representa Claudia Sheinbaum, sin condicionamientos ni regateos, en unidad con Morena y el PT, Enoque Hernández tiene otros datos. El nombrado coordinador para la formación de comités municipales de El Futuro de la 4T es Verde en Tabasco y Chiapas, advirtió que la coalición podría no tener efectos en el Estado. Y no se descarta la posibilidad de la alianza de los tres partidos, pero tampoco que se pueda repetir un escenario como en San Luis Potosí, donde el Verde y el PT juntos ganaron la elección. En entrevista para la periodista Gabriela Figueroa, puntualizó. El día 10 de este mes de noviembre, el viernes, por fin es viernes, es viernes y el cuerpo lo sabe. Oye, el viernes, el viernes que se va a dar a conocer, se va a dar a conocer a la coordinadora o al coordinador de Morena. En Chiapas. En Chiapas. Y no podemos decir todavía del PT y del Verde porque no se ha firmado la coalición. El senador con licencia Manuel Velasco Cuello recientemente se desmarcó de la postura del Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México sobre la designación del próximo candidato de la Cuarta Transformación a la Jefatura de Gobierno. Por medio de su cuento oficial de X, antes Twitter, el ex gobernador de Chiapas aseguró que el Verde se encuentra comprometido con el proyecto que encabeza la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Velasco dejó claro que buscan unidad no solo con el Movimiento de Regeneración Nacional, sino con el Partido del Trabajo, para ganar las nueve gubernaturas que estarán en juego durante las elecciones del próximo año. Pero mientras no esté firmado el convenio y que no se puede firmar porque el proceso electoral aún no empieza, hasta ahorita hay que dejarlo claro. Erick Cordóñez, Alerta Chiapas. El viernes se va a conocer a la coordinadora o al coordinador, pero de Morena. Interves immediata. Juraj. Elincor declaración señal. El viernes se va a conocer a la finestra del Hijo de Gobierno. LosUNTICOS detelióng. El Cuevo momento. El当ó este motivation. Servاح. El!]